Hola que tal amigos de Mascota Deporte, muy buenas noches, bueno pues ya prácticamente fin de semana y te tengo nada más tres notas hoy que darte a conocer, para todos nuestros amigos que nos están pidiendo sobre el calendario de participación en este rol que debería de presentar ya la Liga de Balompié Mexicano, te tengo información, de igual para la gente que también está preguntando sobre la televisora, en un rato más te voy a decir algo importante y bueno en Oaxaca se está llevando a cabo la presentación del equipo allá en el estadio MRCI el Independiente, los chapulineros de Oaxaca se están presentando ante su público, ante su afición y bueno pues vamos a ver qué estará sucediendo, primero antes de iniciar con la actividad te invito para que te suscribas a nuestro canal, le des like, actives la campanita para que te lleguen también todas las notificaciones de información deportiva que generamos a través de Mascota Deportes y bueno pues también primero quiero mandarles un saludo a toda la gente de Fútbol Rápido allá de Veracruz, al señor Mario que nos contactó precisamente para platicar con nosotros acerca de su actividad que llevan a cabo en el estado de Veracruz con el Fútbol Rápido y Fútbol 7. Muy bien, vamos a iniciar Mascota Deportes y nos vamos con la nota primeramente de esta inauguración de allá, no inauguración sino que presentación del equipo, inauguración del estadio pero presentación del equipo de chapulineros de Oaxaca se están llevando a cabo ahorita ya el evento ahí en el estadio independiente MRCI con la presentación de entrenadores con la presentación también de los jugadores, cuerpo técnico, todo lo que se está efectuando pero yo el día de mañana te voy a dar a conocer todos los detalles, nada más son unas tomas para que te des cuenta de lo que está sucediendo actualmente en nuestra actividad y bueno pues también estuvo ahí Ricardo Osorio quien es el padrino de esta presentación del equipo, ex mundialista, jugador profesional también y bueno pues vamos a ver qué pasa ahora sí con la actividad del fútbol de la Liga de Balompié Mexicano. Muy bien, miren para todos los que me están pidiendo, primero vámonos con la cuestión del calendario quiero comentarles que hoy estuvo circulando un calendario de competencia ya el rol de juegos de todas las jornadas de la temporada 2020-2021 de la Liga de Balompié Mexicano y bueno pues ya están los encuentros ahí pero quiero informarles a toda la afición se están, no sé qué está pasando, es lo que yo le comenté hoy precisamente a Víctor Montiel, esto te lo paso porque quiero informarte muy bien de lo que está sucediendo hay fuga de información señores, este calendario que se está presentando me comenta el licenciado Víctor Montiel que no es un calendario oficial, que ese no es el calendario oficial o sea, hubo modificaciones, ya no está el equipo de Ensenada, quiero que veas en pantalla lo que ha estado saliendo de los encuentros que se están dando, pero me dijeron que hay cambios precisamente de logística de este calendario, quiere decir que se va a dar a conocer yo creo que el lunes en estos días o mañana mismo se estará dando a conocer el calendario oficial, así que mientras la página de Somos Balompié de la Liga de Balompié Mexicano no dé a conocer de manera oficial el calendario, el que está circulando señores no es, es lo que me dijo Víctor Montiel, entonces para que no empecemos a crear precisamente esta confusión de lo que yo le estaba comentando acerca de que no hay esa coordinación porque algunos medios están sacando un calendario cuando no se ha dado a conocer y eso pues confunde a toda la afición y a los mismos equipos, hay que tener cuidado mientras la liga no dé a conocer algo oficial señores, nosotros seguimos en la misma temática hasta que en este caso la asociación y la Liga de Balompié nos diga este es el calendario que lo estaremos presentando, pero hay modificaciones ¿sale? muy bien, ahora esta nota referente a la televisora hoy la página de Somos Balompié, eso si es oficial para que vean, la página de Somos Balompié subió una toma, te la presento y yo quiero que tú veas que hay en esa toma tú estás viendo una carga ¿no? ahora sí que se está cargando y al final tiene TV entonces ¿qué quiere decir? que prácticamente ya se está cerrando ese trato con la televisora que estará ahora sí que llevando a cabo estos juegos a través de sus transmisiones ¿verdad? se habla de acuerdo a lo que teníamos de conocimiento que sigue siendo todavía esa plática que hay a más del canal 7.2 de TV Azteca Digital pero te quiero comentar lo que yo sé que esta televisora si en dado caso da el sí y ya pues prácticamente dice ahí la carga ya casi ya casi se está dando este hecho entonces vamos a esperarnos pero ese ya casi de esta carga ya prácticamente podemos decir que ya dentro de poco sabremos bien la noticia te comento, se hablaba de que la televisora en este caso quien vaya a ser la que va a transmitir los partidos va a seleccionar ciertos juegos cada jornada para llevártelas en televisora nacional mientras tanto los canales regionales, locales o en este caso estatales estarán efectuando la transmisión precisamente ahí en el estado entonces las plataformas digitales estarán pasando estos encuentros a nivel nacional como lo hace también la otra liga ¿verdad? de que de repente en este caso como por ejemplo Chivas tiene transmisiones en televisión abierta y también tiene transmisiones a través de marca algo así entonces a través del internet es lo mismo que estará pasando con la liga del balompié mexicano entonces ya está prácticamente la carga de la televisora vamos a esperar oficialmente están dando a conocer nada más esa información ¿sale? entonces es lo que tengo hoy en Mascota Deportes más algo breve para que tengas, te vayas empapando lo que está pasando entonces el calendario que están presentando señores no es oficial, no lo es, no lo ha dado a conocer la liga y mientras la liga no lo suba a su página oficial eso no vale no se vayan con, ahora sí con, por la recta ahí equivocada ¿sale? vamos a esperar que nos den de manera oficial todo esto soy Marcelo Salinas, te espero ya mañana si se puede sábado con más información deportiva bueno sí, porque tengo que presentarte lo de Chapulineros ¿verdad? no puedo dejar a mis paisanos sin esta actividad y presentar ese bonito evento que están realizando todavía allá en Oaxaca y felicidades a los Chapulineros como siempre teniendo muy buena plataforma y muy buena organización y muy bonito estadio por cierto bueno, suscríbete a nuestro canal pásatela bien en este fin de semana si tengo información mañana te veo y también el domingo si no el lunes a primera hora seguramente tendrás información deportiva pórtese bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!